FEPADE, IEM, INE, Policía Federal y Fiscalía General dieron a conocer el despliegue ministerial en el Estado de México y las acciones a realizar para el blindaje electoral de este 4 de junio. Vamos a tener cuatro zonas de cobertura amplia en el Estado de México, en donde estaremos con aproximadamente 40 de 40 a 45 células móviles integradas por agentes del Ministerio Público Federal y Policía Federal Ministerial. Así también contaremos con el apoyo de la Policía Federal preventiva y también hemos estado trabajando de manera coordinada con las autoridades del Gobierno del Estado de México, con la Comisión Estatal de Seguridad y con la Fiscalía General. Con 89 carpetas de investigación iniciadas hasta el momento por la FEPADE y 181 órdenes de aprehensión de cara a la jornada electoral y de forma coordinada, refuerzan las acciones de prevención de delitos electorales. Parte de la prevención del delito y que importa mucho a la Fiscalía es que la ciudadanía pueda denunciar cualquier conducta que estime que puede constituir un delito electoral. La FEPADE cuenta con tres sistemas de atención ciudadana. Uno es el FEPADE TEL, que es el 01800 833 7233. Es la línea telefónica que funciona los 365 días del año y las 24 horas del día. Además de su línea telefónica y correo electrónico, ahora la FEPADE cuenta con un nuevo sistema de atención ciudadana denominado FEPADE Móvil, una práctica aplicación para la denuncia de delitos electorales. Esta es una aplicación que se puede bajar a los teléfonos inteligentes y la pueden descargar. Es una aplicación gratuita, es georreferenciada, por lo tanto ayuda bastante porque la denuncia nos llega de manera inmediata. Igualmente en ella pueden apuntar pruebas como audio, video y también fotografías. El trabajo coordinado y de cooperación entre las autoridades judiciales y electorales buscarán garantizar una jornada electoral transparente y pacífica, para lo cual la Policía Federal tiene como objetivo salvaguardar la seguridad de todos los mexiquenses para que puedan ejercer su derecho al voto. Hemos recibido la instrucción de nuestro comisionado nacional de que los 3.000 policías federales que están comisionados en el Estado de México participen activamente en coordinación con FEPADE, la estrategia ya previamente establecida en reuniones anteriores con esta fiscalía, por lo cual este operativo inicia el día de hoy a las 23.59 horas y serán unas células que trabajan de forma muy activa a partir de la hora ya mencionada. Por su parte, la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales, encabezada por Víctor Manuel Ávila, señaló que la FEPADE contará con el apoyo y auxilio de todas las estructuras que forman la parte del aparato de seguridad y procuración de justicia del Estado de México. Que tendremos poco más de 18.000 policías que dependen de la Comisión Estatal de Seguridad y a su vez de los mandos municipales y homólogos que forman parte, la mayoría de ellos, del mando único, que contará con ellos. Que contará con los 2.300 elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, entre agentes del Ministerio Público, policías de investigación y peritos, y toda la estructura, así como nosotros. Finalmente, Joaquín Rubio, vocal ejecutivo de la Junta Local del INE, destacó que todas las instancias encargadas de garantizar una jornada electoral pacífica, transparente y participativa, se encuentran listas. Con todos ellos, estamos listos para el día 4 de junio por cualquier incidente que se pueda presentar. Pero no solamente eso, también hemos tenido el apoyo desde el lunes pasado, donde ya estamos entregando los paquetes electorales a todos los presidentes de casilla. En estos momentos, al corte de las 10 de la mañana, hemos entregado 15.044 paquetes electorales a 15.044 presidentes de mesa directiva de casilla, lo que representa el 81.12%. Con imágenes de Aarón Rodríguez, informo para Nuestro Mundo, José Luis Rodríguez.